A nuestro estilo y a nuestra calidad, como siempre, para ti Trujillo. Y esto es Parranda, Hugo Blanco, con mucho cariño, con la Gilbert Internacional y su rumba latina. Cumbia como antología, en estos 200 años del Perú. Gran Bicentenario, Primicia 2023, Xiomara Producciones. La paletita norteña, nos vamos a la paletita. Señor Rodríguez, ahí. Junto a Sare Ventos. Sare, chate, pare. Ay, la niña, como no sufro, no contesta, le ponte. Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así. Mister Serviche. Vamos, Buda. ¿Por dónde estamos ahí, Mister Serviche? Haciendo rumba. Ahí. Si la paleta es de una rama, a esa rama no volverá. Si la paleta es de una rama, a esa rama no volverá. Pero la paleta es de un olor, quizás no se caerá. Pero la paleta es de un olor. Con galitas crazy. Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol. Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol. No puedes despedir, a mí triste el corazón. No puedes despedir, a mí triste el corazón. Todo Trujillo, las palmas, las palmas, arriba, arriba. Trujillo, Trujillo, Trujillo. Somos la Gilbert Internacional. Doela quien le doela. Distribuidora, Equeco, Enarricodora. Vaya los zafiros. Vamos ahí. ¡No voy a hablar! Cada vez que te sientas, me voy a dejar. No me quietas, nunca me voy a dejar. Cada vez que tú te sientas, me voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!